Desde que hemos iniciado la colaboración con Cruz Roja, que nos solicitaron un local en el Ayuntamiento de Trapagarán, tengo que decir que estamos muy satisfechos y que entendemos que ante la situación que estamos viviendo, ya veremos ahora lo que nos depara el destino, pero estamos viendo que cada vez es más necesario colaborar en ciertas acciones que son importantísimas para los habitantes de nuestro pueblo, ya sean sectores marginales, ya sean sectores de tercera edad, ya sean sectores de juventud, pero estamos muy agradecidos a Cruz Roja por todo lo que nos presta y a su vez queremos colaborar y seguir manteniendo este tipo de convenio, sin duda, cuanto más tiempo, mucho mejor. Lo que la Cruz Roja va a hacer para el Ayuntamiento en colaboración sería el programa de apoyo a personas con cierta vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. El objetivo es paliar las necesidades más inmediatas de esas familias o personas vulnerables, como he dicho. Se detectan las necesidades de esas familias y con recursos propios de Cruz Roja o teniendo que utilizar recursos comunitarios. Pero siempre en colaboración con el área, ellos tendrán, tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de Cruz Roja, tendríamos un entente totalmente comunicación, totalmente directa, para si ellos necesitan algo o nosotros necesitáramos pedirles a ellos cualquier… o solicitarlos su ayuda. Entonces, la Cruz Roja lleva trabajando muchísimos años como voluntariado, tiene sus programas que realizan para, no solamente para… en este caso es el Ayuntamiento de Trapagarán, pero hay toda la margen izquierda y ayuntamientos que ya tienen convenios de colaboración con ellos. Al final, el documento que firmamos hoy es un poco la ratificación, el reconocimiento del trabajo que llevamos haciendo bastante tiempo, muchos años en el municipio, pero sí es verdad que para nosotros al final los recursos son limitados y el hecho de poder contar con el respaldo de un ayuntamiento nos hace que podamos seguir trabajando con sus personas, con la gente que vive aquí en el día a día. Respecto a lo que hemos firmado en el convenio, ¿a qué destinatarios tenemos? Pues son todas aquellas personas que se pueda detectar, tanto por parte de Cruz Roja como por parte del Ayuntamiento, cualquier tipo de necesidad. Al final somos una entidad muy grande, tenemos muchos programas y vamos a intentar suplir todas las carencias que se puedan detectar. Entonces, al final nosotros queremos intentar ser un brazo, una prolongación del Ayuntamiento y allí donde ellos necesiten un apoyo institucional, pues poder estar ahí para poder dar confort a sus ciudadanos en todo lo que nos sea posible. Bueno, es un motivo de orgullo y satisfacción firmar desde un equipo de gobierno de un ayuntamiento este tipo de convenios porque el ayuntamiento, propiamente dicho, es la entidad más cercana a los vecinos y a los ciudadanos. Y para nosotros, como equipo de gobierno del Ayuntamiento de Trápaga, es un orgullo, vuelvo a repetir, firmar este convenio con una entidad como es la Cruz Roja, que ya ha demostrado su amplia experiencia durante muchos dilatados años y que nos ayude a lo que verdaderamente debemos dedicar como entidad, como ayuntamiento, que es a las personas, a nuestros vecinos. Y que ninguno vecino se nos quede atrás con exclusión social y este tipo de proyectos, este tipo de programas, pues conllevan a ello. Nada, agradecer a Cruz Roja y a Arancha la ayuda que nos presta, porque es cierto, nos ayuda el ayuntamiento en este sentido y ya no el ayuntamiento, a los vecinos y vecinas de Trápaga les ayudan en ese sentido, agradecer mi reiterado agradecimiento y que sea para mucho tiempo y todo lo bien que pueda ser.